Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal ustedes? A ver, te explico, colaboro con varias peluquerías. Se puede hacer de varias formas. Yo trabajo con esto. Un tubo de plástico donde va el producto, a raíz de la presión del dispositivo, va por vía el estrés, aguja prácticamente. Está tocando ya el producto y, de momento, no se ha lavado las manos. Son dos sesiones, una hace de ahora y otra los 10-15 días máximo. Puede durar 6 veces, te puede durar un año, te puede durar dos, depende. Prácticamente no hay dolor. Hay personas que pueden tener el dolor por las nubes y hay personas que no notan nunca nada. Te va a lavar 72 horas. Necesita una titulación que, de momento, no nos ha enseñado eso para empezar. No necesito tampoco ni anestesia local. No necesito anestesia en crema. No puedes alcohol, no puedes deporte, no puedes picante, no puedes caliente, muchas no puedes. ¿Puede tener algún efecto secundario esto? Si te pasa algo, se va a firmar una hoja de consentimiento y, como mucho te puede pasar, que te den una alergia. Vas a urgencias con esta hoja y te puedes mandar algo para alguna alergia. El problema es que se lo quiere hacer a domicilio. Bueno, vamos a entrar. Hola, buenas. Somos periodistas de La Sexta. No sé si sabe que es ilegal realizar tratamientos estéticos fuera de un centro autorizado. El tratamiento es estético. Llamado tú de alguna forma, pero el tratamiento estético no lo es. Si no es un tratamiento estético, ¿qué es lo que estás haciendo? Mejorar. Porque si vas a una estética y haces un tratamiento de rostro, no sé si cambias algo en el rostro, ¿no? Pero aquí estás cambiando algo en los labios, ¿no? No, no estoy cambiando nada en los labios. Te he contestado. ¿Qué más? No sé si te preocupa el riesgo de la salud de las personas. No, no puede pasar ninguna alergia. ¿Por qué? Pues estudialo si quieres saberlo. ¿Y el producto como tal? ¿Es un producto natural? ¿Es un producto que compras? Ambas, claro que lo compro. No lo hago yo. Lo que te pide igual compras una crema que lleva así de ojo al irónico y no hace falta que luego se den un centro. ¿Y es una crema lo que tú utilizas? Es un dial, se llama un dial. Todo lo que viene en forma líquida se llama dial. ¿Y dónde compras todo el material? Pues dónde están en la venta, dónde se venden, dónde te estás formando. ¿Tú tienes una titulación? Sí. ¿Cuál es? No te voy a enseñar a ti. Claro que estoy titulado para hacer este tipo de trabajos. ¿Algo más que quieres saber? Gracias.